Mírame Mírame Estoy como un loco perdido detrás de tu amor Siénteme en cada rincón de tu cuerpo donde he estado yo Créeme que estar una noche contigo es un sueño fugaz Es llegar al visto cielo, es como nacer de nuevo Es hacer el amor y el amar Quiero llenar tu vida de amor y fantasía De tantas cosas nuevas que nunca conocías Quiero llenar tu vida con la pasión que siento Te mando ven las penas, gritando desde adentro Quiero llenar tu vida de amor y fantasía Mírame Tómame Con ave que buscas tu nido y empieza a volar Búscame Yo soy ese hombre que supo llegar más allá Amame Amame Con esa pasión desmedida que yo desperté Eres todo lo que quiero La mujer que yo deseo Eres todo y mucho más Quiero llenar tu vida de amor y fantasía Quiero llenar tu vida de tantas cosas nuevas que nunca conocía Quiero llenar tu vida con la pasión que siento Quemando ven las penas, gritando desde adentro Quiero llenar tu vida de amor y fantasía Quiero llenar tu vida de tantas cosas nuevas que nunca conocía Quiero llenar tu vida de amor y fantasía Quiero llenar tu vida de tantas cosas nuevas que no conocía Quiero llenar tu vida de amor y fantasía Créame que estar una noche contigo es un sueño fugaz Es llegar al mismo cielo Quiero llenar tu vida de amor y fantasía Es como nacer de nuevo Es hacer el amor a la mar ¡Sí! Quiero llenar tu vida ¡Siete! Tómame como soy, escúchame Quiero llenar tu vida Oye, porque a mi lado, porque a mi lado te quiero tener Quiero llenar tu vida Estoy como un loco perdido detrás de tu amor Quiero llenar tu vida Siénteme en cada rincón Quiero llenar tu vida Tu vida Que yo la encuentro vacía Quiero llenar tu vida Pero de mucha, pero de mucha alegría Quiero llenar tu vida De cosas nuevas que nunca conocía Quiero llenar tu vida Con la pasión desmedida Con la pasión desmedida Con la pasión desmedida Con la pasión desmedida Quiero llenar tu vida También el開o del24 En la pasión desmedida Con la pasión desmedida En la pasión desmedida